Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué bonitos aplausos! Hasta bonito se siente, ¿verdad? Entrar a foro con esos aplausos, esta buena vibra, que esperamos que llegue a la casa de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos como cada tarde, por recibirnos en sus casas. Bueno, señores, vamos a comenzar platicándoles acerca de Rosa. Ella nos escribe desesperada porque dice que se ha hecho cargo de sus sobrinas por más de cinco años. Y esto ha ocurrido mientras su hermana trabaja en otra ciudad dentro del territorio nacional porque aparentemente le impide venir a la Ciudad de México y dice la tía, ya no puedo, o sea, ya no puedo con ellas. Y es que, aunque no son los más comunes o no es usual que muchos tíos se hagan cargo de parte de su familia, sí es que son una gran ayuda, ¿no? Porque cuidan de pronto a los sobrinos mientras sus hermanos tienen que trabajar o a veces hasta viajar. Pero le pregunto, ¿qué pasa cuando los tíos tienen que renunciar a todo por sus sobrinos? ¿Escuchó usted bien? Absolutamente a todo. Prefirió su trabajo en vez de sus hijas. Y es lo que piensa Rosa. Lleva cinco años, como le comentaba, esperando que su hermana regrese de Monterrey para hacerse cargo por fin de sus hijas. Pero, pues, ya se cansó y la situación se salió hasta de control. Vamos a conocer su historia. Desde que éramos niñas, siempre procuré ayudar a mi hermana Cecilia. Ahora no ha sido la excepción. Estoy a cargo de sus tres hijas. Cecilia me dijo que solo serían unos meses, pero se ha ido por años. Yo ya no puedo hacerme cargo de mis sobrinas. Están fuera de control. Bueno, Rosa, bienvenida. Te presento a Irene Moreno. Buenas tardes. Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Vaya que los vamos a necesitar porque hay mucho que platicar respecto a tus sobrinas, a tu hermana, a tu situación, cómo es que se dio todo este proceso, ¿verdad? De que tú te hicieras cargo de tus sobrinas. O sea, eso ocurrió hace cinco años. Tus sobrinas hoy por hoy tienen, corrígeme si no, 18, 19 y 20 años de edad. Sí, así es, Rocío. O sea que cuando te las dejaron, tenían... 13, 14, 15 años. Fíjate nada más qué edades tan complicadas. Sí, Rocío. Y tú no tuviste hijos. No, yo no pude tener hijos. Desafortunadamente, pues, mi matriz se le detectó algo terrible y pues ya me dijeron que ya jamás podría tener hijos. Yo, pues... ¿Eres soltera, casada? Soy soltera. ¿Y qué fue lo que te hace hacerte cargo de tus sobrinas? ¿O no te quedó de otra y de plano tu hermana dijo, ay, piensa un número, 10, ay, ganaste, te haces cargo de mis hijas. No, yo... ¿Tú te ofreciste? No, 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 no. Llegamos a un acuerdo mi hermana y yo. Es mi única hermana. Siempre fuimos muy unidas. Desde niñas, siempre estuvimos juntas. Mis papás tenían un pequeño negocio de recaudería, el cual, pues, trabajaban todo el día. Y, pues, nosotras después de la escuela nos quedábamos solitas, convivíamos muy bien, nunca tuvimos problemas de nada. Siempre nos platicábamos nuestras cosas, siempre la he apoyado, ya que yo soy la mayor que ella... ¿Qué tanto mayor? Cinco años, Rocío. Soy cinco años mayor que ella. Siempre... Por eso sentí esa gran hermandad de protegerla, ayudarla, apoyarla. O sea, a ver, hermandad o responsabilidad o ¿por qué tomas la decisión de hacerte cargo de tres jovencitas? Digo, una ya es mucho y más si no es tuya. ¿Tres? Pues... ¿Y a esas edades? Sí, Rocío. ¿Tú lo decidiste? Yo lo decidí. ¿O te lo pidió? Me lo pidió de favor y yo lo acepté porque... ¿Pero tú vislumbraste lo que venía? O sea, ¿te pusiste a analizar lo que podría ocurrir? No, nunca me lo imaginé ya que ella pues me las encargó por seis... por unos meses nada más. Ella se iba seis meses. Seis meses. Y a los seis meses, ¡tarán! Pues que me asignaron otro contrato, un año más. Primero se va a Aguascalientes, luego se va a Monterrey y de ese año han pasado cinco. Y de esos cinco, cinco veces, es decir, una vez por año aproximadamente que la mamá de las nenas o de tu hermana ha venido a visitarlas, ¿correcto? Sí, Rocío, es correcto. Ella se ha desentendido mucho. O sea, ¿sigue mandando dinero? Sigue mandando dinero. Pero no viene. Físicamente no está ahora. Monterrey está aquí a la vuelta, tampoco es que está tan lejos. ¿Ellas no van? ¿Las jovencitas no van? No, no van. ¿Por qué? Pues ella siempre dice, yo voy a ir con ustedes, espérenme, estoy trabajando muy duro para que no pasen carencias. Y siempre dice y dice lo mismo y nunca lo hace. tu hermana le dice, Cecilia es tu hermana, ¿no? Cecilia es mi hermana. Cecilia le dice a tus sobrinas, voy a ir, voy a ir, voy a ir, o a ti te dice que va a venir y no viene. Pero mi pregunta fue, las hijas, ¿por qué no han ido a ver a la mamá? Pues porque ella les pone como, les promete y les promete que va a venir y pues ellas le creen y yo también le creo, Rocío. Pero yo te estoy preguntando otra cosa, yo te estoy preguntando, Rosa, ok, o sea, una vez me pueden engañar, dos veces me pueden engañar, pero ya la tercera, a ver, si no vas a venir, yo voy. ¿Han ido ustedes a visitarla? ¿Han ido a verla? No, ¿y por qué no? Si digo, es tomar un camión y estar en Monterrey en la noche o en la madrugada hoy. Ella es muy mentirosa, siempre dice que no, que no le dan permiso, que la esperemos, que ella va a venir, que no puede nos presentar. Pero no le dan permiso de recibir. De recibirnos. A ustedes. Ni de que ella nos puede atender. ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive Cecilia? En Monterrey actualmente. Pero, ¿con quién vive Cecilia? Pues ella dice que en su trabajo, que ahí le dan un espacio, que... ¿En la oficina duerme? Pues es lo que yo no le entiendo, le he dicho que me explique, pero me rodea muchas cosas. No te obedece ninguna de las tres, yo sé que le dicen, mira, tú mejor te callas porque a ti, o sea, mi mamá te manda lo suficiente para que podamos vivir. Y perdón, pero pues como que no, hay formas y formas, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué tenemos y no derecho y obligaciones como familia sobre nuestros sobrinos? En este caso, las sobrinas de Rosa. ¿Cuántas personas conoce en casa que usted pueda decir prefirió a su trabajo que a su familia o a sus hijos? Pues ese es el tema que estamos abordando esta tarde en este foro y el reclamo de Rosa hacia su hermana, quien pues prácticamente abandonó a sus hijas al cuidado de Rosa, por supuesto, son buenas manos, tonta no es y bien que supo dónde las dejaba, pero preguntaba yo acerca de las responsabilidades como tíos. Mario, ¿qué responsabilidad en este caso tendría Rosa de cuidar a sus hijas, a las hijas de su hermana, aunque sea su única hermana y lo que quieras y aunque se hayan llevado de maravilla? Pero, oye, de eso, a educar, criar por cinco años a las hijas y aparte en esas edades. Aquí hay un elemento muy importante que le da pie a todo, es el consentimiento. La hermana propuso y ella lo aceptó. Si hubiera sido en ausencia de la hermana y tuviera que cuidarla porque hubiera fallecido, sí tendría la responsabilidad porque es el familiar directo y es a quien un juez le encargaría a las menores de edad. Pero, cuando la hermana está haciendo cargo de las actividades económicas y además consintieron, digamos que si esto lo elevamos a un contrato, el consentimiento es lo que une a dos voluntades. Entonces, la forma en que ya no exista es rompiendo ese consentimiento y diciendo ya no lo voy a hacer. Y sí, bueno, su hermana tendría que encargarse de la educación de las ahora adultas. Entonces, como lo hemos platicado, quien da, está obligado a pedir, aquí en este caso, pues ella recibió una especie de gratificación por el tiempo que estuvo cuidando a las menores de edad. Entonces, las obligaciones las tuvo y las tendrá mientras reciba esta economía. En el momento en el que ella diga... Y mientras esté de acuerdo también. En el momento en el que ella diga ya no consiento esta relación de cuidado, pues sí, ya no podrá cuidarlos, nada más como una situación moral, pero no legal. Ok, ahora, ¿qué derecho tienen las jovencitas en este caso a hablarle de la forma en cómo le hablan a su tía? Oye, o sea, mande dinero o no mande dinero a la mamá, yo creo que también hay que respetarla, ¿no? Ningún derecho, todo lo contrario, ella está haciendo las funciones de tutor y curador. El tutor se encarga de ver toda la administración y el curador de la economía. Entonces, ella debe de regular todo el menaje de la casa y es el respeto tanto moral como familiar. Entonces, si ellas están haciendo faltas de respeto directas, pues sí estamos en un caso de violencia familiar. ¿Te sientes violentada? Sí, me siento sola, vacía, ha habido veces que he tenido las lágrimas en los ojos y pedírselo casi casi de rodillas a más que nada dos de mis sobrinas que están muy muy rebeldes, son muy groseras. Itzel, que es la más pequeña. Itzel es la que quiere ser maestera. Quiere trabajar en un antro como de lugar y yo le digo... No es antro, es un restaurante bar. Es un restaurante bar. Bueno, ajá, ella me dice que es un antro, pero sí está cerca de la casa. A lo mejor ya cambió de idea y si es un antro, no sé. Lo que yo sí he visto, Rocío, es que de ahí salen borrachos, yo he visto cómo salen fumando, es muy peligroso, yo lo he visto, pero... O sea, ¿no te parece un ambiente propicio para tu sobrina? No, no me parece un ambiente propicio, se lo he hecho en querer que lo entienda, pero no me hace caso, me dice que no me meta. También es bronca, además de Itzel. Con la mayor que se llama Andrea, con Andrea. ¿Y ella qué? ¿Por qué? Ella yo sé que está estudiando, ¿no? Sí, diseño gráfico, sí. Ella es muy soberbia, egoísta, siempre es la que más me ofende, siempre se pone encima de todos. ¿Qué es lo peor que te ha dicho? Pues que yo no soy nadie, que yo soy una sirvienta, que yo estoy ahí para atenderla, para darle de comer, a las nueve de la mañana quiere su desayuno, no me respetan, no me respetan. ¿Y les contestas tú algo? He tratado de hablarles, he tratado de decirles. Tratado. ¿No te impones, Rosa? Pues... Con educación y con respeto, pero no te sabes imponer. Pues yo trato de amarlas, de quererlas, les digo... Mi pregunta fue otra. Sí, trato de imponerme, pero... Fíjense que desde que Rosa entró, y se lo comenté yo a Irene, durante la pausa comercial, le digo, fíjate que creo yo que hay una falta de carácter por parte de Rosa, muy fuerte, porque desde que entró al foro, no ha hecho contacto visual conmigo más que en dos ocasiones. No ha hecho contacto visual, o sea, todo el tiempo está con la cabeza hacia el piso, viendo la duela, ¿no? Como con miedo. Es que nunca tomó la autoridad, o sea, nunca tomó el lugar verdaderamente de la autoridad de esa familia, esto le ha costado a ella mucho trabajo, y sobre todo que toma el resguardo de las niñas en un momento muy complejo, que es la entrada a la adolescencia. sin ella tener una preparación previa del conocimiento que implica la maternidad, el maternaje, digamos, desde las edades tempranas, para poder enfrentar todos los cambios que vienen en todos los sentidos, en el sentido emocional, sexual, a nivel académico, todo lo que va a implicar tener el resguardo y educación de tus sobrinas para lo que no estabas preparada, o sea, realmente esto requiere un conocimiento, pero además también una intuición que muchas veces las madres van desarrollando que tú no lograste desarrollar, pero por otro lado también falta de carácter, porque no te has puesto en el lugar que te corresponde, que es de la líder de esa familia, porque no te la has creído, porque estás esperando que tu hermana regrese en cualquier momento y ponga orden y esto no ha sucedido en cinco años. No, y es que además, a ver, pero también ¿a quién se le ocurre? ¿La señora también a tu hermana Cecilia? ¿Se llama Cecilia? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿cómo le voy a dejar tres hijas de esas edades, de ninguna edad, pero de esas menos, a mi hermana, que además que no tuvo hijos, no tiene ni idea de cómo llevar a un adolescente, ¿no? O sea, ya se las dio crecidas, te lo dan recién nacidas, es una bronca, te las dan crecidas y digo, no sé qué educación, ¿no? Por lo que veo, pues con testonas y demás, ahora no, es que a lo lejos de juzgarte, lo que estamos tratando es de comprender qué está sucediendo contigo, con esta vida, o sea, ¿no se puede vivir así en una mortificación constante? No se puede vivir así, Rocío. ¿Pero tú te sientes mal, pero, o sea, Cecilia, cuando menos la última vez que le pusiste un límite, ¿cuándo fue? Fue hace como tres años que le dije, le hablé por teléfono y le dije, hermana, te necesito, ya vente, por favor, porque tus hijas las veo que me contestan mal, ya no son las niñas que me dejaste. O sea, hace tres, ¿y qué te dijo tu hermana? Aguántame. Ay, hermana, pues, tú siempre me has apoyado, por favor, espérame, me dieron otro contrato, tú sabes... Pero espérame, ¿a qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué vida tiene tu hermana? A lo mejor, digo, es libre, la mujer es libre, es soltera, es madre soltera, quizá tiene pareja, o, ¿qué es lo que no quiere que ustedes vean? ¿Por qué tanto misterio? Pues sí, es lo que pensaría cualquier persona normal, o sea, cualquier persona que sepamos y estamos conscientes de que la obligación de cuidarme o de protegerme o de criarme o de educarme, de darme educación, de darme comida, sustento, lo que sea, es de mis padres, no precisamente de mi tío, ¿no? O mi tía, pero pareciera como que estas tres jovencitas, bueno, excepto Yasmin, que es la de en medio, la de 19, esa creo que es la más madura. Sí, Rocío, pero no lo entiende, no lo entiende mi hermana y yo la verdad, por eso ya no sé cómo solucionar esta situación, Rocío, por eso te suplico, por favor, ya son mayores de edad, ya son mayores de edad. siempre me están pidiendo dinero y nunca me pagan nada, Rocío. ¿Tú para qué se lo das? Pues encima les prestas dinero. Sí, porque, pues... Ay, ya, 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 o sea, tú te prestaste para tener ese trabajo para poder ahorrar. y el dinero que recibes se lo prestas a tus sobrinas y no te puedes independizar. Aparte, no me siento capaz de dejarlas solas, quisiera que mi hermana me entendiera eso y ya regresara y ya se hiciera cargo de sus hijas, como... ¿Y a dónde te irías tú? ¿Cómo te lo pido? ¿A dónde te irías tú? Yo me iría, pues, a rentar otra vez sola. ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a trabajar o qué vas a hacer? Voy a trabajar. ¿En qué? Yo siempre he trabajado, pues, aunque sea como lo hago aquí, que... Ajá. de doméstica, no sé, tendré algún trabajo, me gusta servir, atender, no sé de qué trabajaría, pero... ¿Qué pasó con el negocio de tus papás? ¿Tenían una recaudería? Sí, ¿Qué pasó con esa recaudería? Pues, ellos fallecieron, ya no existe. ¿Pero conoces el negocio? Sí. Pues digo, mínimo. Bueno, o sea, lo conocía, pero nunca supe trabajarlo, porque ellos, pues, éramos pequeñas, siempre nos dejaban en la casa solas, nunca, nunca pude trabajar con ellos. Ellos tenían sus razones. Yo solamente me acuerdo que me decía mi mamá que me hiciera cargo de mi hermana y eso fue lo que hice hasta hoy, pero ya no aguanto. Qué interesante, o sea, que siempre te hicieron responsable de alguien más y nunca pudiste decir que no. A ver, producción, vamos a conocer a Itzel, esta jovencita que dice su tía, doña Rosa, que es bastante rebelde y que su máximo en la vida es trabajar como hostess. A ver. Desde muy pequeña me sentí abandonada por mi madre. Rara vez nos prestaba atención a mí y a mis hermanas. No me gusta la vida que llevo al lado de mi tía. Ella siempre me lleva a la contraria en lo que hago y no me gusta que nadie decida por mí. ¿Cómo estás, Itzel? Pues molesta, ¿por? Enojada. ¿Qué te hizo enojar y qué te molestó? Primera, mi madre que nos dejó desde los 13, 14, 15 años a mí y a mis hermanas. Y segunda, que mi tía es la policía de mi vida. O sea, ya me cansé de estar con él y con mis hermanas. O sea, que lejos de agradecerle. no por mi vida. No por mi bien. Lejos de agradecerle, le reclamas. Ella no tiene la obligación de haber visto por ustedes. Y la tomó una así cuando ella no debía. ¿Por qué? Porque tenemos una madre. ¿Y entonces? ¿Con quién se supone que tienes que hablar y reclamar? Pero ella, ella por no ponerle un alto a mi madre, es lo que se ha estado ganando mi tía. Hija. ¿Que se ha estado ganando qué, perdón? Que la tratemos así. ¿Ah, tú crees que la gente se gana que la trates mal? Yo ya te hubiera demandado. De lejos. Y yo ya me hubiera ido de esa casa de lejos. Ella en primera tuvo la culpa por no ponerle un alto a mi mamá. ¿Quién? Mi tía. ¿Y por qué no se lo pusiste tú y tus hermanas? Yo también se lo traté de poner. Yo muchas veces se lo traté de poner y si ella no se quiera hacer cargo de nosotros, yo se le dije a mi tía, yo quiero trabajar. O sea que no pudiste. Igual le pasó a tu tía. En un bar, o sea, no está nada. ¿Y dónde vas a trabajar? ¿Hasta qué año estudiaste o qué? Yo terminé un pedazo de preparatoria. ¿Un pedazo? Un pedazo. ¿Por qué? Porque no me acuplé las clases. Me está más. Es una floja. No quieres esforzarte nada. ¿Y te molesta que sea floja y no me dejas ni trabajar? Oye, ¿y qué pedazo estudiaste? Hasta como que, ¿cuántos meses estudiaste la prepa? Perdón que me ría, pero para hacer hostes, mi vida, se necesita preparación. Las hostes de hoy en día, las que pueden ganar bien, mínimo hablan dos idiomas o más. Por aquello del turismo, ¿no? Y tienes que hablar en inglés mínimo y obviamente en español. Perfecto. Y tienes que tener cierto nivel de cultura. ¿Tú lo tienes? No. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Porque reclamas mucho, pero... ¿Qué estás dispuesta a dar? Pues, o sea, yo se le dije a mi tía, yo me quiero independizar, cosa que ella no me deja hacer porque no le gusta. Te quieres independizar. ¿Cómo la voy a deparar? Mi vida, ¿quieres echarte a correr y ni siquiera pañales te sabes quitar? Yo le dije, yo voy a terminar, yo sí quiero y me lo llegara a proponer, pero lejos de mi tía. ¡Ah, lo llegaras! ¿Y cómo cuándo más o menos va a ser esa fecha? Cuando tengas cuántos años, porque tienes 18, ya eres mayor de edad. O sea, tu tía, ni tu mamá, ni nadie tiene, bueno, tu mamá sí tiene la obligación de darte casa, comida y sustento en caso de que estés estudiando. No estás estudiando, ahorita vamos a ver legalmente qué le corresponde a tu mamá, pero legalmente hablando, tu tía no tiene ninguna obligación de estar con ustedes tres y mucho menos que la estén maltratando como le están haciendo. Sí tiene. ¿Perdón? Sí tiene. ¿Quién? Mi tía. ¿A qué no? Sí tiene derecho de estar con nosotros tres. ¿No? ¿Derecho? ¿U obligación? ¿Obligación? No. Sí. Después de esta recomendación te voy a demostrar cómo no, voltea hacia tu izquierda, un abogado, Mario Herrera, te lo presento, Irene Moreno, psicóloga. Te voy a decir, legal y psicológicamente hablando, cómo la señora Rosa no tiene ninguna obligación ni moral ni legal de estar contigo y mucho menos velar por tus intereses, ni los tuyos ni los de tu hermano. Complicada situación, ¿no? Porque pues la señora, digo, yo creo que cuando eso sucede pues es un cambio de vida absoluto y que en ese cambio pues te tienes que llevar a tu familia y tienes que adecuar todo para que obviamente tus hijas estén contigo en este caso, que es el entorno. Ahora, Yasmín está como muy sacale punta, dijera, ¿no? Como que muy segura, Mario, de que es obligación de Rosa, ¿no? Este, de aguantar sus malos tratos y que obviamente legalmente también le corresponde cuidarlas. Bueno, en este caso entiendo a qué se refiere, seguramente como su mamá le da una retribución económica a cambio de que se haga cargo, es la parte que le da seguridad, pero aquí lo vamos a dividir. Si en realidad lo vemos como un trabajo, entonces aquí ellas le están causando una afectación psicológica a ella y deberá retribuirle más. Entonces ellas serán las culpables en el futuro de cualquier afectación que llegue a tener si lo vemos como una relación laboral. Si lo vemos como una relación de tía, hay un caso de violencia familiar, puesto que la están agrediendo. Entonces habrá que decidir en qué posición quieren estar. Si como parte de una relación de trabajo y aceptar las obligaciones de las responsabilidades que van a tener causándole esta afectación o bien si hay violencia familiar en este caso. En ningún caso ella puede soportar los malos tratos, digamos, por las personas a las que tiene cuidados y mucho menos si son familiares. Entonces habrá que ver si con su empleadora va a seguir soportando esto o que se le retribuya la afectación que va a tener tanto médica como psicológica por este tipo de tratos o si como tía decide poner una restricción hacia ellas. Yo psicológicamente hablando, digo, lo estamos viendo, es patente, ¿no? No podemos tapar la luna con un dedo y el comportamiento de Rosa es de afectación. O sea, obviamente ha estado, no sé, oso, bajada, insultada, yo qué sé y se la ha creído. Hay mucho estrés. Creo yo que sí. Y además ella renunció a su vida. Es mucho rechazo de ellas hacia mí. No sé a qué se deba si yo les fallé como tía. Se los he dicho, pero me dicen que no se suplía. A ver, Rosa, yo sé que has recibido rechazo por parte de tu expareja, de tu ex marido. Luego, tus papás también te cargaron la mano horrible haciéndote cargo de tu hermana. ¿Qué obligación tenías tú de hacerte cargo de tu hermana que tú eres cinco años mayor que ella? Luego, creces, te divorcias de tu ex marido e inmediatamente después su hermana pareciera como que él anda siguiendo. En cuanto supo que yo no podía tener hijos, me ofendió y se fue, me abandonó. Encima, pues que Dios lo bendiga, buen camino, pero lo que no se vale es que siempre te sale un victimario. Digo, un este... Un victimario. Un este... ¿Cómo? Un verdugo. Un verdugo, un victimario, porque sí ha tenido varios victimarios y además Rosa has ido perdiendo. O sea, tú cediste el poder a cada una de estas personas en cada una de estas situaciones. Tú asumiste que todo esto era culpa tuya y elegiste de alguna manera, no sé qué tan consciente o inconsciente, abandonar tu proyecto de vida. Es más, no tener un solo proyecto de vida y estar al servicio y siempre sintiendo que eres poca cosa y que tu vida no es valiosa. Por eso tus sobrinas tienen esta actitud de tanto abuso porque tú no has puesto límites, pero por supuesto que tus sobrinas no están enojadas en realidad contigo. Ellas están muy enojadas con su mamá y no hemos hablado de una figura paterna ausente. Entonces aquí hay un tema muy fuerte en el que te están usando a ti de punching bag, donde están sacando toda su frustración y toda su ira, pero tú lo estás permitiendo. O sea, ellas en ningún momento tienen este derecho. ¿Pero qué hago? Pues no permitirlo, poner los límites. y se acabó así de sencillo. Porque ellas no tienen ningún derecho a ultrajarte, a maltratarte y además pues tienen que tener mucha claridad de que el tema fundamental es el enojo que tienen contra sus progenitores y en todo caso también darse cuenta que ya son mayores de edad. Tú ya tienes 18 años, no estudias y en todo caso si con alguien tendrías que hablar para buscar un trabajo de determinada clase, oye mamá, voy a hacer esto y te lo comento y tú pues mantenerte al margen de lo que ellas decidan. ¿Chita checa o no, Yasmín? Pues de hecho yo fue lo que hice. Digo Itzel, perdón. Yo le he hecho ese día porque yo le pedí el permiso, primero el permiso se lo pedí a ella. Que no, que porque ve las horas en las que tienes tu horario y se puso. Yo hablo de lo de antes, de todo lo que dijiste que no, que si tiene la obligación, que tú, que tus derechos, que quién sabe qué. De hecho si tiene la obligación. ¿Por qué? Porque ella se le está solventando un sueldo que aún así acepta. Hija, pero a veces el sueldo hasta lo meto en con usted. O sea, que tú lo haces a propósito. Tú lo haces a propósito. O sea, el maltrato es a propósito. Es con dolo. No. Pareció lo que dijiste. A los dos así como que bueno, pues que se aguante porque para eso está. No es verdad. Y si le gusta bien hiciste de modo. ¿No recibiste un sueldo? Pero aún luego me andas pidiendo que le quedé el precio del otro. De esa parte del sueldo nos tienes que dar a nosotras. ¿Perdón? De ese dinero que le dan mi mamá en eso le manda para nosotras. No, a ver. Ningún sueldo cubre para recibir maltrato de nadie. A ningún precio. Una, dos. ¿Perdón? Ella no ha puesto un alto, sí. ¿Quién? Mi tía. ¿Lo está poniendo? No. En este instante. ¿Y a qué crees que vino? A que nuestro mamá venga. Pues a que nunca va a pasar. ¿Tú crees? Puedes recibir grandes sorpresas. Una, que tu tía nunca más vuelva a hacerse cargo de ustedes que yo espero que suceda porque esa es una decisión que tiene que tomar ella y nadie más. Y dos, que tu mamá se haga cargo de ustedes porque yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo justo. ¿Y tu papá? ¿Qué onda? ¿Dónde está? Yo nunca sepé de él. Ya a mí me abandonó cuando tenía tres años. ¿Tres años? ¿Y quieres conocerlo? ¿No quieres conocerlo? No. Con mi abuelo tuve la figura paterna que necesitaba, por así decirlo. ¿Qué tampoco es cierto? Porque una figura no cubre la otra ni puede suplir una figura y mucho más, mucho menos de importancia. Porque yo no conocía a mi papá. ¿Perdón? Fue el único que me cuidé en sí porque yo no conocía a mi papá cuando lloraba por él. Sí, Javier, no va a tu mamá si no te cuidó. Pero tienes que trabajar de otra manera, no precisamente supliendo. Si no son, o sea, los seres humanos no somos intercambiables. Si tiene una figura paterna, pero eso no significa que sea tu papá. Gracias. La ausencia de papá ¿Fue un cariño que se ganó? Bueno, tuvo una figura masculina, tuviste una figura masculina importante, representativa, pero tienes una afectación y un trauma por la ausencia total de un padre que jamás apareció, que no se hizo cargo de ninguna de ustedes tres. Y esto es algo que tendrían que trabajar incluso ustedes como hermanas, como familia, para verdaderamente darse cuenta desde dónde viene tanto enojo. Porque estás enojada. Porque está clarísimo. Claro, estás muy enojada. Y tu tía no es responsable de todo esto que está sufriendo. Ojo, ojo. Tú dijiste, pues es que no se lo ganó. Te pregunto, ¿qué se ha ganado tu tía? Porque no te parió. O sea, realmente ella no tiene ninguna responsabilidad sobre ustedes legalmente. Y yo creo que si... No tiene ninguna obligación, más bien. Y yo creo que si eso fuera el punto, pues ella nos tuvo que haber demandado desde un principio con mi mamá y no permitirle, ¿no? No, te pregunto yo a ti. Ya eres un adulto, joven, pero adulto. Eres una mujer adulta. En tu madurez, poca, mucha, regular, mediana, lo que sea, que se merece tu tía que no es su obligación cuidarte todos estos años. Se merece cariño, se merece respeto, se merece admiración, se merece un perdón por lo grosera que ha sido con ella. ¿Qué se merece de tu parte? no, no. ¿Nada? No. De mi parte, nada. Hija, es que tienes unas actitudes muy feas. Afortunadamente, no es lo mismo que piensa Jasmine, que es la mediana de las hermanas. Vamos a conocer la producción. Increíble. Cuando mi mamá se fue, nos dolió mucho a mis hermanas y a mí. Nos dejó a cargo de mi tía, que ha hecho su mejor esfuerzo para cuidarnos. Mis hermanas no lo valoran. Itzel se ha vuelto una rebelde y Andrea una soberbia. Se la pasan ofendiendo a mi tía y renegando por la ausencia de mi madre. No han sabido agradecer el esfuerzo de las dos. Bueno, pues una consciente y así bienvenida. ¿Cómo estás? Pues triste, enojada. ¿Eres la del medio? Sí. ¿Tú estudias trabajo social? Sí, así es. Ok, bastante congruente lo que haces, ¿no? Sí. Porque eres como la más consciente, digamos, de las tres. Claro. Y la del medio. Sí. Tú dices que hay que reconocer el trabajo que ha hecho tu tía y el que ha hecho tu mamá. Sí. Si tuvieras que escoger a uno solo, reconocer más uno solo, ¿con cuál te quedarías? ¿Me lo cuentas después de la pausa? Claro. ¿Sí? Para saber qué tanto aprecia una persona, en este caso Yasmín, que ya tiene 19 años y quien tenía 14 cuando su mamá de pronto se fue a trabajar a otro lado y los dejó ahí con su tía. Cinco años que no ven a la mamá, bueno, no cinco, es como un año más o menos, o año y cacho, que no ven a la mamá, pero contacto, tanto contacto como madre e hija. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a su mamá? Hace, bueno, prácticamente, pues, no lo recuerdo. ¿Cómo? Ya tiene mucho que no, mi mamá no nos visita. ¿Años? Podríamos decirlo. Casi no ha venido en cinco años, si acaso, cuatro veces. Cuatro veces al año. O cinco. ¿Al año? Sí. ¿Al año o en el periodo de los cinco años? En los cinco años. Ajá, bueno, ajá. Pero que la última vez que vino, aproximadamente, antes de pandemia. Sí, yo creo sí. Antes. Antes de pandemia. O sea, va para dos años que no viene casi. Sí. Si tuvieras que reconocer a alguien, si te preguntaran, entre tu mamá y tu tía, ¿a quién reconocerías como una persona? Pues, prácticamente, a mi madre. A tu mamá. Ajá. Porque, quiera o no, siempre va a ser mi mamá. Ajá. Este, yo adoro, este, bueno, valoro su esfuerzo que está haciendo por nosotros, al igual que mi tía, porque mi tía está mal. Mis hermanas no la valoran. Jamás le han agradecido todo lo que ha hecho por nosotras estos últimos años que mi mamá no ha estado con nosotras. ¿En qué está mal tu tía? ¿O por qué está mal tu tía? en estado emocional. En estado emocional, este, yo veo que en las noches en su cuarto llora, llora, este, pero... O más bien di que solo eres una barbara y que solamente quieres que mi mamá te mandara a ti. Es que aquí lo que están confundiendo mis hermanas es saber quién quiere a quién. Ajá. ¿Sí? Pero prácticamente mi mamá nos quiere por igual. ¿Tú apoyas a mi tía para ser la consentida? Al igual que de mi mamá. Me dejas hablar. ¿Quién era consentida? Ella. Tú. Ninguna, Rosy. ¿Quién sabe? Yasmín, según tengo entendido y corríganme si no, porque yo no agarro bando para ningún lado, pero sí investigamos. Según tengo entendido, Yasmín es la única que no pide. Es decir, obviamente sabe que tiene que recibir apoyo porque está estudiando y lo recibe de parte de su mamá, ¿no? Pero, ¿no es la que pide ropa, la que pide que le actualicen el teléfono, la que está pidiendo lujitos y demás y es la que ayuda con los deberes en la casa o me equivoco? No. Ella me ayuda mucho, Rocío. Sí, sí estás bien. ¿Y entonces? Pues solamente que ahorita viene a hacerse la cara bonita. ¿Tú crees? No, pero pues si, oye, nosotros no andamos atrás de ella ni cuando está trapeando y barriendo y ayudándole a tu tía. Ella lo hace por gusto. Ella lo hace porque quiere. Nadie lo obliga. Pues no, fíjate que cuando uno vive así en un lugar en común, tiene uno que aportar en algo. Cuando menos levanta tu ropa, lava tu ropa, plánchala, qué sé yo, hace a tu cuarto, tiene tu cama, no sé. Yo no le digo que lo haga. Ahí sí quiere, puede dejarlo. Yo no les digo que hagan mis cosas. No vamos a vivir así. O sea, yo puedo tener mi tiradero si quiero, pero pues yo no les digo, ay, álcelo. O bueno, eso en sí es obligación de mi tía. Pues como tienes tu cuarto y tus cosas, tienes tu vida. Tú sabrás si quieres guardar un desorden o si no lo quieres guardar y quieres agarrar las riendas de tu vida porque así como cuando traes tu carro, ¿no? De repente se suben en unos carros que parece la tienda de la esquina. El chiquero. O sea, ya no sabes ni qué hay. O sea, hay de todo menos limpieza. Y como tiene en el estado en el que guardas sus cosas personales, íntimas o importantes, es así como tienes tu vida, desordenada o no desordenada. Tú sabrás, tú sabrás, porque digo, según tú, Itzel, que quieres ser host, y que quién sabe qué, quién sabe cuánto, pues yo no veo que lleves tu vida como por buen rumbo, ¿no? Quieres estar muy... Digo, para ser independiente, ¿no? Quieres estar muy desubicada. ¿O cómo ves? Pues sí, porque se quiere hacer independiente y ni siquiera recoge ni su cuarto. O sea, no lava ni su ropa, pero para ensuciar, pues, o sea, piensas... Y para extender la mano. Ajá, prácticamente. Tiene mucha razón. Oye, ¿y las tres duermen en un mismo cuarto? ¿Cada quien tiene su habitación? Bueno, bendito Dios, cuando menos. Sí, porque pues, a mí no me gustaría dormir en el cuarto de ella. ¿No te gustaría compartir? Sí, un tiempo dormíamos, cuando dormían en la casa, dormían en una sola recámara, Rocío, pero, pues, esto se salió de control cuando mi hermana empezó a decir que iba a quedar otro año más. Yo les he hecho ver que nosotros éramos muy humildes y que podíamos convivir, el dinero no lo es todo. Ellos, ellas, con un cuarto, con tres cuartos, de todas maneras, se han seguido peleando, se han seguido ofendiendo. Quiero que ellas visualicen. ¿Ustedes se ofenden? Sí, las tres. ¿Sí? ¿No se llevan bien? Yasmín, ¿por qué? Yo lo acepto que no me llevo bien con ellas, porque yo intento hablar con ellas, hacerles entender o hacerles que entiendan a valorar a mi tía, o sea, que aprendan a valorarla. ¿Tú crees que se desquitan tus hermanas con tu tía? Sí. ¿De qué? Pues, prácticamente, pues, es que no sabría cómo explicarlo, pero, este... ¿Tienen coraje? ¿Tú crees que tus hermanas están... Siento que es el coraje de que mi mamá... ¿No está con ustedes? De que siente que mi mamá las abandonó, pero no es así. No es así. ¿Tú no sientes lo mismo? No. ¿Tus hermanas crees que sí? ¿Crees o lo han dicho? Lo han dicho, lo han dicho, este, varias veces y lo digo en frente de ella, porque es verdad. No, se incomodó ahorita, de hecho, cuando lo dijiste, como que no le gustó ni tantito lo que comentaste. Ajá. No nos abandonó, ella se fue a un, este... ¿Y entonces, para qué estoy yo aquí? A un viaje de trabajo y está trabajando para nosotras. No es tan abandonada. No es ni para ella ni para mi tía, es para nosotras. Pues, realmente es para poner una lavandería. Lamentablemente, este, nosotras no estábamos poniendo nada. Pero, ¿Rosí, cuando reconozco a poner la lavandería a mi hermana, si ellas siempre le están pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Ahí iba yo. También de ahí llega un dinero que te da. O sea, no te puedes quejar porque tanto, tanto te da para pagar que la renta, que las cosas, o sea, también se gasta mucho dinero Sí, para mi corazón. Pero, de ahí, también de mi sueldo, les tengo que dar a ti y a tu hermana. Por eso, pero es un dinero que también te mandan a ti. Son bien interesadas. Es un dinero que también me mandan a ti. si te escuchas, ¿te escuchas? ¿Y cómo te escuchas? ¿Te gusta? ¿Cómo te escuchas? Pues, a mí no. A mí no, porque hablas con un resentimiento, con un coraje interno, que a la única que le puede hacer daño es a ti. ¿Un resentimiento que mi madre cosechó? No, fíjate que no. O sea, tú decides lo que cosechas dentro de ti y tú decides también porque esa elección, la vida es individual y tú, como ser humano, tienes que decidir qué es realmente con lo que te quieres quedar. No importa de lo que estés rodeado, es tu obligación como ser humano construir tu vida, no destruirte. Y tú ves, o sea, hasta tu mirada es como retadora, como de odio. ¿Para qué? Te pregunto. O sea, yo creo que hay mucho que agradecer y deberías de ser más agradecida que estar señalando con el dedo, ¿no? Y sobre todo a tu tía. Pues si no le gusta como soy, pues me hubiera dejado tomar mis elecciones, ¿no? Pues de por sí ya soy una persona mayor de hoy. ¿Y cuál es tu elección? Pues yo le dije que yo, o sea, yo, yo no, o sea, yo le dije yo quiero trabajar de mesera, ¿por qué? Porque a mí me gusta el ambiente de la música, puedo conocer gente, o sea, el lugar donde iba a trabajar no queda lejos de la casa. Hija, si siempre antes siempre te he echado con un novio y otro. O sea, iba a seguir mis estudios, pero lejos de ellas, de mi tía y de mis hermanas. O sea, cuando estés lejos de ella. ¿Cómo? ¿Cómo cuando estés lejos de ella? No entiendo. Cuando estés lejos de ellas, de mis dedos, hermanas. Por eso, ¿cuándo va a ser eso? Porque ya tienes edad para independizarte si es que no quieres estar ahí. Y no le gusta que trabajen lo que a mí me gusta. Otra vez, te quiero preguntar, independientemente de lo que piensa o no piensa tu tía, tú ya eres mayor de edad, tú puedes tomar tu decisión si no estás a gusto en ese lugar y si solamente estás maltratando personas y además viviendo en un ambiente hostil, te estás creando un ambiente hostil, ¿por qué no tomas ya la decisión de independizarte? Agarras tu camino, agarras tus cosas, te buscas un trabajo y te sostienes tú sola. Porque sé que es cuando mi tía es capaz de marcarle a mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Tu hija... No importa si tu mamá, si tu tía le llama a tu... Hija, porque estoy a cargo de ustedes. Es que lo que estás diciendo es incongruente, tú eres mayor de edad, tú ya puedes decidir, no importa si tu tía le llama o le marca a tu mamá, tú puedes tomar tus cositas e irte a rentar y a ver si eres tan gallito como para pagarte tu luz, tu agua, si te cortan el gas o lo que sea, si te lavan, o sea, tú sabrás si tienes tu casa hecha un chiquero, tú lo sabrás porque no lo has hecho. Pues simplemente porque espero que la verdad mi tía deje de estar detrás de mí como siempre lo he hecho. O sea, lo que quieres es que tu tía haga lo que tú quieres, que se acomoden las cosas a tu antojo y seguir viviendo ahí, o sea, estás como que buscando pretextos y viviendo en una zona de confort. No, porque no, o sea, yo sé que soy mayor de edad, o sea, me la ando, o sea, rara la vez con mis amigos ando de fiesta, pero ella siempre me está marque, 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 en sí, está encima de mí, sigue lo mismo, sigue lo mismo, sí, sí, checa su, o sea, como que esté envuelta, envuelta, pero no respondes lo que te estoy preguntando, o sea, te sientes como muy autosuficiente, muy mujer, muy empoderada, muy, pero a la hora de demostrar, te desinflas, porque consciente o ya está inconscientemente sabes perfecto que la vida allá afuera no está fácil y sabes perfecto que lo que vayas a ganar como mesera o como lo que vayas a hacer no te va a ser suficiente y no te va a rendir como que para pagar tus obligaciones, tus gustos, o sea, las cosas primarias como comida, agua, luz, renta, qué sé yo, ¿a dónde te irías para empezar? Pues antes que nada, yo digo que si se empieza a trabajar una cosa, ajá, creo que ahí antes de comprarte tus lujos, por así decirlo, primero te empiezas a solventar, dices, voy a ver cuánto cuesta un departamento, de lo que gane, voy a ver si puedo alquilarlo, y creo que ahí se empieza a saber si puedes con el dinero que ganas, y siempre le andas agarrando todo. Eso es lo primero que uno tiene que saber, ¿verdad? Entonces, pregunto yo, ¿ya pensaste en eso? Porque aquí brincaste con la primera que dijiste, fue, yo me quiero ir y yo quién sabe qué, yo quiero estudiar y quién sabe cuánto, ¿tú ya hiciste números? Porque en la cabeza está muy padre, y Disneylandia sí existe, pero la realidad es totalmente diferente, o sea, el castillo ese es de cartón. Bueno, pues prefirió su trabajo en vez de sus hijas, es lo que piensa Rosa de su hermana Cecilia, quien procuró tres hijas, Itzel, Yasmín y Andrea, ¿no? Sí. La mayor. Es la mayor. Vamos a pasarla, Producción de una vez. Venga. Me dolió mucho cuando mi mamá se fue, me había prometido mi fiesta de 15 años y no cumplió. Dejó al frente a mi tía de todo, ya no la soporto, quiere que hagamos las labores que a ella le corresponden. Para eso se le paga, para que nos atienda, no para que esté detrás de nosotras. Así como mi mamá se fue, yo pienso irme de la casa con mi novio con tal de alejarme de todo. Otra que se va y no se va. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno... Yo pensé que traías algo atrás de las manos. Estabas así. Bueno, pues ya estoy cansada de esta situación de vivir con mi tía. Ah, yo te puedo hacer descansar. ¿Cómo te vas? Pues cuando mi tía también deje de estar sufrida, siempre se la pasa haciéndose la sufrida, mis hermanas agarrando mis cosas, yo ya estoy harta de estar viviendo así esta situación. Oye, ¿por qué no se van a vivir juntas? No piensan igual. Yo no la soporto. ¿A Yasmin? No. Digo, ¿a Itzel? Se la pasa agarrando mis cosas, las desordena. Ajá, Itzel, Itzel es una rebelde. ¿O sea, hay problemas entre ustedes? Pues entre ella también que es una barbera. ¿Yasmin? Sí, ¿Yasmin? Bueno, estoy en lo justo, solo porque, por eso, he revisado su mochila de ella, cigarros, o sea, se mete a revisar las cosas que no le importan. En nuestro cuarto, bueno, en su cuarto de ella, mete a hombres, bueno, a sus amigos, o sea, y pues, ella tiene novio y mi tía ni sabe ni quién es. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Tengo novio? Sí. No, ¿que no sabe quién es tu tía? Que no sabe que es mi tía, mi novio. Yo tu novio ni siquiera lo voy a presentar. ¿Ya se lo voy a presentar a tu tía? No, no se lo voy a presentar porque no es mi familia. ¿Se avergonzó de mí? ¿Quién es tu familia? Yo lo sé, mi novio. Todas ellas. No, ellas no son mi familia. ¿Tu novio no es tu familia? No, mi novio sí es mi familia porque con él me siento mejor. ¿Tu tía es tu tía? Mi tía es una sufrida, o sea, ella ni al caso, no la soporto. A ver. ¿Tu tía es hermana de tu mamá? Ajá, ¿no es tu familia? Pues es hermana de mi mamá, pero mía no es nada, o sea, yo no la... ¿Te ha cuidado desde los 15 años? Pues no, fíjese que no, porque yo he sido siempre muy independiente, o sea, mi mamá nos dejó desde muy pequeñas. Hija, siempre me dejas toda la ropa tirada. Siempre la misma, llorar, llorar, Siempre estás sexy, llorando de dinero. ¿Qué interesada? Yo sé, desde que tú tenías 15 años. No, 14 y 13. primero mi papá nos dejó y luego mi mamá se fue a trabajar y nos dejaba encargadas con la vecina, o sea, nos pasaba de casa en casa. Ajá. pues yo solita, pues como pude, me fui haciendo independiente, porque pues, o sea, de mi mamá nunca... ¿Tú eres independiente ya? Sí. O sea, nadie paga tus estudios, tú los pagas, tú trabajas y estudias. Los paga mi mamá. Ah, entonces no eres independiente, mamacita. Pues sí, porque... No, señora, no te confundas. Dependes de tu mamá. Dependes de tu día. mi mamá solo me da dinero. Nada más. Pues sí, o sea, que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a darme dinero. Ay, Andrea, de verdad, o sea, ¿qué estudias, perdón? Diseño gráfico. ¿Y qué no pasaste por la preparatoria? Sí, sí pasé por la prepa. Y entonces, en la universidad, ¿no sabes lo que es depender? O sea, ¿no entiende la palabra depender? Pues es que, ¿qué le queda a mi mamá más que darnos dinero? O independencia, ¿qué es para ti? O sea, ser independiente, yo, valerme por mí misma lo hago. ¿Cómo? Si no pagas tu universidad. A ver, ser independiente, ahí tengo una persona independiente, renta su espacio, ella sola trabaja y ve de dónde saca para comer, para pagarse sus estudios, si hace sus labores domésticas, el hogar, lo que tenga que hacer, la ropa, la lava, la plancha, lo que sea, paga su recibo de luz, de gas, de lo que sea. Eso es ser independiente. Dependiente, una persona que para sobrevivir, para estudiar, para comer, para calzar, para vestir, depende de otra persona, versus tú dependes de tu mamá. ¿O no? De su dinero nada más. ¿Nada más? Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la información? Porque, ¿quién les dijo a ustedes que es obligación de Rosa, su tía, hacerse cargo de todo y estarles planchando, lavando, recogiendo, viendo, guisando, lo que sea? Y ella solamente tiene que mandar dinero. ¿Quién se los dijo? ¿Se los dijo su mamá? ¿O de dónde lo sacaron? Ustedes mismos vieron que su mamá es la proveedora y ustedes dijeron, ah, no, la verdad, ella que se friegue, porque, pues, como está recibiendo dinero, aunque sea la mamá de mi mamá, la hermana de mi mamá, pues, allá ella, pero mi tía no es. ¿Quién les dijo eso? Y además, niñas, les tengo una sorpresa después de la pausa comercial. Y es para mí muy buena. Ojalá que sea muy buena. Cecilia, quien tiene ya un rato que no ve a sus hijas. Ahora, recuerda en casa que su opinión es lo más importante. ¿Qué piensa usted acerca de esta situación? ¿Es normal? ¿Tienen razón las jovencitas que tenemos en el foro? ¿Tiene razón Rosa? ¿No la tiene? En fin, por favor, compártanos su opinión, que es lo más importante, es lo que hace este programa. ¿Cuánto tiene que no hablan con su mamá? Por teléfono, digo, físicamente ni pregunto. Yo digo que ellas hablan pues casi diario para pedirle sus caprichos. ¿Diario? No, no diario, nada, porque siempre necesita que esté ocupada. O nada más, cuando necesitan. O cuando mi tía le tiene que dejar chismes de cualquiera de nosotras y termina diciendo estoy ocupada, al rato te atiendo, te regreso la llamada y nunca lo sé. Pero bien que cumple sus caprichos, su ropa, su teléfono. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿No le queda más? ¿Entonces por qué tú quieres hablar de abananarnos? Sí, o sea, nos dejó. Oye, pero ¿para qué le piden dinero a tu mamá? Si su mamá, tengo entendido que está tratando de reunir dinero para tener una cantidad, regresarse, poner una lavandería y entonces sí, independizarse, o sea, tener un negocio propio, y ya no tener que estar en Monterrey. Rocio, lo que yo no entiendo es de que ¿por qué quiere trabajar ella? Si recibe dinero de mi mamá. Entonces, ¿ya tiene que parecer que yo reciba dinero de mi mamá? ¿Y que tú entiendes de que nunca va a poder ponerle a la lavandería? Lo que yo entendí, por favor, lo que yo entendí es que Itzel lo que quiere es hacer su santa voluntad y parte de su santa voluntad es trabajar como hostess en ese restaurante en el cual tu tía no está de acuerdo porque dice que hay gente en estado de embriaguez, que es un antro y que quién sabe qué y quién sabe cuánto. Entonces, como ella no está de acuerdo en lo que dice su tía y que es como un obstáculo, entonces dice, ah, yo me voy, por eso se quiere independizar, ¿cierto? Sí, vamos por ahí. Ok. Y en tu caso, te quieres ir con tu novio, dijiste. Sí. Ok. ¿Y para cuándo? Pues ya estoy, es lo que estoy viendo porque ya no aguanto, o sea, la verdad, no aguanto vivir. ¿Y te falta mucho para ver o ya tienes de cerca? No, ya es pronto, la verdad. ¿Sí? ¿Ya lo sabe tu mamá? No, no, pues es sorpresa, así como mi mamá siempre nos somete cosas. No me digas, a propósito de sorpresa, ¿a quién creen que tengo aquí? ¿A quién? ¿A tu mamá? ¿A su mamá? Para que veas que lo que dijiste que, pues, yo no creo que eso vaya a suceder. A ver, Cecilia, adelante, por favor. A ver si ya va poniendo orden, ¿no? Pues es, ¿le loco? ¿Le corresponde? Bienvenida. Buenas tardes, Lucía. Cayó como agua de mayo, a fin de año, fíjese nada más, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sus hijas. Haciendo de las suyas con la hermana. Pero de las suyas, ¿eh? Nunca me imaginé, Rocío, que la cosa estuviera tan seria con estas niñas. Yo no las dejé así, Rocío. ¿No? No. ¿Pero las dejaste? No las dejé. ¿No? No las dejé. ¿Y entonces? Yo fui a trabajar para darles lo mejor a mis hijas. Cecilia, ¿y por qué no te las llevaste? Estas en Monterrey. Porque ella es muy caro. Y yo no podía tenerlas en un lugar pequeño. Con su novio, supuestamente. No, no, no. Ahora, también. Yo allá iba a hacer lo mismo, Rocío. Ojo y cuidado con lo que estás diciendo. Si la señora tiene novio, no tiene novio, tiene amante, querero, lo que sea, es muy libre de hacer lo que se le pegue la gana. Pues sí, como agua. Eso no hace que no se le dejen a la fracidad. Escuche. Es que tú también, hija. Yo he trabajado para darte. Cuidado con lo que estás diciendo. Más respeto, señora. Es que nunca nos ha puesto. O sea, tu mamá es soltera. No tiene ninguna obligación ni ningún compromiso con nadie. Entonces también podemos hacer lo que queramos. Pero, Andrea, yo siempre te he dado lo que has querido. A ver, si tú quieres hacer lo que se te pegue la gana, ¿por qué no te independizas también de tu mamá? Con mi novio. Pero, ¿cómo te vas a ir a vivir con tu novio, hija? Ni siquiera lo conocemos. ¿Y tú cómo te fuiste y nos dejaste entonces? Pero yo me fui por darles de comer, por darles una mejor vida. O sea, se fue y me dejaste. Y la promesa que me hiciste, la promesa que me hiciste que me ibas a cumplir. No la pude cumplir, pero te mandé dinero que tú me pediste, hija. Tú me dijiste. Y los 15 años, y al final de cuentas, me prometió. Seis meses que habías dicho y que de ahí se fuera años. De esos seis meses me prometieron que me ibas a hacer mis 15 años. Nunca estos 15 años los hicieron burla. Pero tú me dijiste. Tú me dijiste. Yo te dije, mi amor, que yo no iba a poder hacerte los 15 años, pero yo te mandé el dinero que tú me pediste. Yo te lo mandé. Cecilia, ¿tú crees que con dinero puedes resolver todo? No, Rocío. ¿Y qué le tendrías que decir a tu hermana Rosa que sí que ha hecho una labor titánica y que la verdad la tienen? O sea, a mí ni siquiera me ha sostenido la mirada. Me levantó la vista como en tres ocasiones, a lo mucho, durante toda la plática que sostuve con ella, de más de 20 minutos. No es capaz de ver a nadie a la cara. Y es, no, es una afectación psicológica de la que usted, señorita, tiene. No, señora. No te confundas. No te confundas. No te confundas. La responsabilidad de la afectación psicológica que tiene tu tía es por parte de ustedes. Voy a hacer una pausa comercial. Cecilia, creo yo que llegó el momento de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Sí, hermosa. Si tienes galán o no galán o lo que tengas, también tienes tres hijas y yo creo que ahora te tienes que hacer cargo porque tu hermana ha venido a este foro a decir que no quiere ya hacerse cargo. ¿Sí? Bueno, pues preferiste tu trabajo que tus hijas. Es lo que dice Rosy. En otras palabras. No es así, Rosy. ¿No? No. ¿No abandonaste a tus hijas? No, no las abandoné. Porque yo hice, platicamos yo y mi hermana, se me ofrecieron un trabajo. ¿Por seis meses? Por seis meses. Y ella dijo sí. En Aguascalientes. Y después, y de ahí te mandaron a Monterrey. Y de ahí me mandaron a Monterrey. Esa es la historia perfecto. Y después resultaste muy buena en lo que haces, lo cual habla muy bien de ti, te felicito. Gracias. Después te dieron un contrato de un año. Que ese año se convirtió en cinco. Y me quedé en cinco. Se convirtió en cinco. Exactamente. De los cinco has venido cuatro veces. Sí, Rosy. ¿Y? Ya les expliqué el por qué no vengo. Es muy difícil para mí. No es tan fácil, Rocío, estar lejos de tus hijos. Mis hijas las quiero, Rocío. Tú no sabes el dolor que yo sentí al estar lejos de mis hijas. Esos cupe años. Te las llevas. No podía, Rocío, eso no es muy caro. Monterrey es muy caro. Es muy caro. Ahora, yo no podía tenerlas en un cuarto. No es más caro pagarles un celular, no es más caro estarles comprando ropa, no es más caro. ¿Tú crees que lo puedes hacer? No, no es eso, hija. Él era lo mismo, Rocío. Yo me voy a trabajar, yo llego a las 11 de la noche y las iba a cuidar. No me estorba. No me estorba. Te lo acabo de decir. ¿Por qué no? ¿Quién las va a cuidar? Y a ti que mi hermana está al pendiente. Cecilia, Cecilia, ¿quién las va a cuidar? Ellas ya se cuidan solas, ya son grandes, o sea, no son unas nenas, ni tienen las edades que tenían. ¿Cómo están? ¿Cómo que cómo están? Todas están rebeldes. ¿Por qué será? Porque mi hermana está con ella. ¿Ustedes no estuvieron? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será? Es que yo no puedo darles todo. O trabajo y les doy de comer, o me estoy con ellas. A ver, Cecilia, la única que les puede jalar la rienda eres tú si es que tienes carácter. Rosa no tiene carácter, no la respetan, y además, la verdad es que no es obligación. Yo creo que ya hizo suficiente y si de verdad, si puedes tener un poquito de compasión, ya quita, pero entonces ya quitarle la responsabilidad. Esta mujer se puede enfermar. Y entonces... Pero es que quedamos en algo, Rocío. Ah, entonces... Ok, a ver, ya quedaron en algo, ¿ok? Ya cumplieron. Ya la, o sea, la meta y esa fecha en la que ustedes acordaron ya caducó, ya se echó a perder el medicamento, ya no funciona. Ahora, Rosa, Cecilia, Cecilia, Rosa ya no quiere seguir haciéndose cargo de tus hijas, ya no quiere, ya no quiere, o sea, la única que coopera en la casa es tu hija, Yasmín. Nada más. ¿Ok? ¿Por qué ustedes no hacen nada? ¿Las otras no? ¡Las otras no! 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 ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No sé, Rocío, es que yo también no puedo renunciar a mi trabajo. No sabes qué vas a hacer. ¿Qué vamos a comer, Rocío? Si yo me quedo aquí... Que se pongan a trabajar. Pero si no quieren trabajar. Yo sí quiero. Pero no quieren trabajar. Todos quieren que yo les dé, Rocío. Yo voy a trabajar en algo que me guste. Todo quiere ser lo que tú quieres. Cecilia, tu hija quiere ser hostess. ¿Ok? Tu otra hija ya se quiere ir con el novio. Un novio que ni siquiera conocemos, Andrea. Pues, ¿cómo lo vas a conocer si ni vienes? Pero, por lo menos, a su tía que está viviendo con ella. Cuando menos haz un con tus hijas o algo. Es que nunca está. Ella es una señora muy mentirosa. Es la única que está realmente haciendo lo que le corresponde. Yasmín es una mojigata para empezar. Yasmín es así. Yasmín es así. Yasmín les da el ejemplo. Vean el ejemplo. Vean el ejemplo. Vean el ejemplo. Yasmín, porque yo no voy a estar con ustedes. Andrea, por favor, entiende, hija. A mí no me importa nada de su hijita. Te habla... Tú te quieres hacer la maldita. Oye, Cecilia, te habla Rosa. Hermana, me da mucho gusto que estés aquí. De verdad, me sorprendió, pero... Yo vi que también a todos les dio gusto y se abrazaron mucho. Sí. Yo lo vi. Pero sí necesito que ya te hagas cargo de tus hijas. A mí ya se me salieron de control. Hermana, es que yo ahorita en este momento no puedo... Rosio, me ascendieron. Me ascendieron, Rosa. Rosa, mira. Pues ya deberías ser dueña de la compañía. Si yo fuera tú, así de sencillo. A ver, Cecilia. Dije, pero todo lo que te pasa. Cecilia, Cecilia. Viene para el crecimiento y nunca viene nunca. Por favor, yo soy Rosa, ¿ok? Voy yo a Rosa. Oye, Cecilia, ¿qué crees? Ya no me voy a hacer cargo de tus hijas. ¿Sabes por qué? Son unas groseras, no me respetan, no aprecian absolutamente nada, ni siquiera de lo que tú mandas y la verdad, yo no tengo ninguna obligación de estar con tus hijas. Te eché la mano, pero hasta aquí llegamos. Espero que esto no afecte tu relación conmigo porque eres mi hermana, te quiero mucho, pero yo no me voy a hacer cargo de tus hijas. Se acabó. No es pregunta, te estoy informando. acto seguido, agarro mis cositas y a lo mejor me voy con Yasmín a vivir o solver. Ella no se puede ir, 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 pero estar viviendo así no es vida o no, Irene. No hay estructura, no hay jerarquía, no hay respeto, no hay valoración de nada, hay una actitud desafiante de parte de ellas dos, que es terrible, que nos habla de su enojo, pero también como no tienen ni idea de lo que realmente significa, por supuesto respeto, pero ellas quieren ser independientes, no saben ni tender su cama, creen que la esclavitud todavía existe y confunden. El trabajo que hace una tía de cuidado es como si fuera el padre que mantiene a la madre y la madre se tiene que convertir en una esclava, por supuesto que no, no tienen ni idea de valores, de respeto, de lo que implica crecer, de lo que implica hacerse responsable y la verdad es que la responsable de todo esto eres tú, Cecilia. Y has utilizado como pretexto el trabajo para no hacerte cargo de lo verdaderamente importante. Tú dices, ay, pues sí, no tengo dinero, puedes conseguir trabajo en otro lado, si eres tan eficiente en Monterrey lo puedes hacer en la Ciudad de México o llévate a tus hijas a Monterrey, no creo que todo Monterrey sea carísimo, debe haber zonas mucho más. Yo conozco Monterrey y hay buenas zonas. No está la empresa de mi jefe. pero tú te tienes que hacer cargo de lo que te toca, Cecilia, este argumento es inadmisible y tú no puedes ver sufrir a tu hermana de esta manera y todavía estar pensando si lo vas a quitar y yo te diría también, Rosa, no te victimices, no pidas perdón, no pidas disculpas, empodérate y no vuelvas a permitir este tipo de abusos nunca más en tu vida. Ahora, ¿legalmente qué tenemos que hacer? Bueno, primero, sí existe una relación laboral por lo que he estado escuchando a pesar de la familiar. Se la tiene que liquidar a Rosa. Se tiene que terminar, se tiene que hacer una liquidación y después evaluar la salud de Rosa. Si es que hay una afectación que es muy evidente y hay un estrés y hay un trauma, se le tendrá que dar la atención de por vía psicológica y médica, puesto que sí trae una afectación muy fuerte y desde mi punto de vista también las culpables son las hijas y pues como sus hijas quien tendrá que solventar todo este tipo de gastos es ella. Sí es muy importante, ellas ya son mayores de edad, podrían, vamos a ser, independientes, pero siguen siendo dependientes económicamente, mientras estudien. Si ya no estamos estudiando ya no tendríamos por qué darles ningún tipo de economía y las que sí estarían estudiando podrían recibir todavía cualquier dinero. Entonces sí, tienen que tomar una decisión, es importantísimo para no seguir afectando la salud de Rosa. Pues pónganse de acuerdo, señoras, y Cecilia, hacer maletas, llevarte a las hijas que se quieren ir contigo, yo no sé quién quiera ir y quién no quiera ir o si no se quieren ir con ustedes. No me las puedo llevar. Es que entiendan, no piensan en mí, yo no me he pensado en nada, entiende Andrea. Yo ya les dije, nada más termina mi contrato y me regreso. ¿Cuántos años ha terminado? ¿Cuántos años han acabado? ¿Y le puedes echar la mano a tu tía? Sí, claro, cuando quiera, porque yo estoy muy agradecida, pues bueno, estoy muy agradecida con ella. Señoritas, ya están bastante grandecitas como para valerse por sí mismas, en verdad que bien le haría, bastante bien le haría Cecilia, que ya la responsabilicen de sus propios actos. A los 15 años me independicé, independicé en toda la extensión de la palabra, nada de que estaba yo becada por mis papás, para nada. Y aquí estoy. Lo que más trabajo te cuesta es lo que más valoras. Así que demuestran de lo que están hechas y demuéstrenselo a su madre y dejen en paz. Ahora yo no he podido ahorrar. Gracias, Irene. No he podido ahorrar. Gracias, Mario. Por ustedes. En su casa. De que todo me explotan, todo me quitan. Lo único que les puedo desear es que este tipo de problemas jamás se les presente. Y que todo lo contrario, que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Los quiero. Les deseo una espléndida tarde, noche y nos vemos mañana. Si no lo podemos...